Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 83 Oh Dios, no descanses, no te calles. Oh Dios, no te quedes impasible. Cuando tus enemigos hacen estruendo y los que te odian levantan la cabeza, traman un complot contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos, vengan, dicen, no sean más nación y que nadie recuerde el nombre de Israel. Se pusieron todos de acuerdo, sellaron una alianza contra ti. Los clanes de Edón y de Ismael, los de Moab y los hijos de Agar, los de Gebal, Amón y de Amalet, los filisteos y la gente de Tiro, hasta los de Azur, se unieron a ellos y prestaron su fuerza a los hijos del loco. Haz que corran la suerte de Madian, de Cícera y Javín en el valle de Cizón, que fueron exterminados junto a Edor, y de abonos sirvieron a la tierra. Trata a sus príncipes como a Oret y a Zep, y como a Zeba y Salmaná, a sus capitanes, que habían dicho, nosotros conquistaremos los dominios de Dios. Dios mío, trátalos como un torbellino, como paja llevada por el viento, como incendio que arrasa en el bosque, como fuego que corre por los montes. Así persíguelos con tu tormenta, y llénalos de terror con tu huracán. Cúbreles la cara de vergüenza, tal vez así, Señor, busquen tu nombre, que se confundan y espanten para siempre, que sean humillados y perezcan. Sepan que sólo tú te llamas Señor, y eres altísimo en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, en esta noche, y en este instante, yo me acerco hasta ti, para darte gracias, por cada momento que viví, por todo lo que aprendí, por cada cosa que me diste, y porque tú siempre estuviste a mi lado, dándome tu guía, y tu bendición. Gracias, por haberme permitido compartir gratos momentos, en este día con mi familia, en especial con mis hijos, porque tú nos brindaste alimento, vestido, y refugio, nos llevaste por el camino más conveniente, y nos levantaste, en los momentos de tristeza, y dificultad. Señor, en esta oración, también te pido perdón, por mis errores, mis ofensas, y mis pecados. Perdóname, si te defraudé, con alguno de mis actos, mi mayor anhelo, es poder crecer cada día, en tu amor, vivir con un corazón humilde, y generoso, y así poder enaltecerte, por medio de cada una de mis acciones. Amado Padre Celestial, te entrego en esta noche, a cada uno de mis hijos. Amado Señor, rodéalos, con tu amor, dales una noche plácida y tranquila, y cuando los primeros rayos de sol, anuncien la llegada, de un nuevo día, permíteles despertar, con alegría, para vivir, con la certeza de tu amor, sublime, y de tu santa compañía. Por favor, mira nuestros anhelos, nuestras batallas, nuestras angustias, y ayúdanos a forjar el camino, que nos llevará a la felicidad. Por favor, bendice cada uno de nuestros pasos, líbranos de las injusticias, del enemigo malvado, y ayúdanos a vivir en alegría, bendición, salud, y prosperidad. Amado Señor, que en esta noche, podamos sentir tu dulce compañía, y podamos descansar, colmados de paz, bonanza, y bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos, haciendo la cadena de oración, por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que, nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.